Muchas gracias por invitarme, muchas gracias a todos por venir. Espero que esta charla no se aburra, que sea amena para todos, que aprendamos cosas. Yo, bueno, él ha dicho que para finalizar y tal preguntas, pero si en algún momento alguien me quiere preguntar algo por el tema que estoy tratando o se le ocurre alguna anécdota o lo que sea que me quiere decir, que levante la mano, le paso la palabra y así pues más ameno para todos. Y lo hacemos más charlas y estoy hablando todo el rato yo de mí misma, ¿vale? Pues nada, daros, recibiros y tal y nada, dar las gracias enormemente a que mi edad cercana se acerque al mundo del DJ y lo lleve como un proyecto artístico más, como puede ser la ilustración o todos los temas que se han ido tratando en este ciclo y para mí es un honor ser la primera DJ que viene al ciclo y espero que el año que viene se invita a todos los DJs y se abra un poco la puerta a este oficio que muchas veces por el tipo de cómo se ve o de la mirada que tenemos hacia el DJ no sabe si es artista o no es artista. Entonces pues reclamar un poco que sí, que hay mucho arte detrás de poner música, no solamente poner música. Bueno, la charla se llama El arte de ser DJ y lo primero, ¿quién es Carriz Balmer? Bueno, muchos de aquí me conocéis, a otros no os conozco, pero me voy a enseñar a vuestras caras y pues quiero contaros un poco más que quién es Carriz Balmer, cómo me convertí en Carriz Balmer, ¿vale? Yo desde muy pequeña nunca he tenido formación, en mi casa no hay músicos, en mi familia no hay músicos mi forma de hacerme la música ha sido un poco, desde que era pequeña sin tener tampoco ningún... nadie que me instruyera un poco en la música ni nada de eso, sino que pues yo tenía como esa inquietud y desde muy pequeña siempre he estado escuchando música, me acercaba mucho a eso, me encantaba el toca-discos de mis padres, estar poniendo discos todo el rato que iban comprando y ahí fue como mi primer acercamiento a la música. Después, en plan, a lo que mi adolescencia era igual, en plan, pues siempre mucha inquietud, mucha cara de comprar discos, empecé a coleccionar discos con 12 años muy pequeñita, porque me llamaba mucho la atención y tenía el toca-discos de mis padres y me encantaba. Y además era en plan como algo, se fue convirtiendo como en algo compulsivo hasta que llegué a acumular como 3.000 y pico discos a lo largo de mi adolescencia. Luego también me sentía en plan como una cosa que me pasó mucho en la adolescencia es que como me escuchaba tanta música y mi entorno no, la mayoría de mi entorno no lo hacía, pues me sentía muy sola muchas veces, en plan, a la hora de poder relacionarme con la gente, de poder compartir gustos, de poder hablar de discos, era una cosa que llevaba muy mía. Y empecé, gracias a internet, pues a hablar en foros con gente, a compartir discos, a compartir opiniones con gente desconocida y todo eso, que eso también me nutrió mucho. Por causas de la vida, no estudio nada de música, mis estudios van por otro lado, totalmente diferente, estudié finanzas, seguro, y lo de la música siempre fue como un hobby que yo tenía. Pasa el tiempo, yo me dedico a mis cosas, sigo escuchando música, y como tenía tanta inquietud y con todo este tema de los foros con los que me voy acercando a gente que también tienen las mismas inquietudes que yo, decido montar un blog en el que hablo de música y además de cómo vivo yo la música, o sea, no solamente los aspectos técnicos de un disco, los aspectos técnicos de un artista, sino como a mí, lo que me dice la otra parte de la lectura de la música. El blog se llamaba Rock Me Baby, no sé si sigue en activo, creo que no, si sigue en activo pues lo podéis consultar. Y ese blog iba tan bien, o sea, tuvo tan buena repercusión y tal, que en la opinión de Murcia me llaman un día y me dicen oye, queremos que escribas, escriba muy bien sobre música, queremos que escribas en la opinión. Y yo, vale, genial, empecé a hacer crónicas para la opinión, entrevistas, todo lo que me mandaba. Luego mirándolo con mi trabajo, con mi trabajo normal. O sea, de ahí empiezo a trabajar también con Mundo Sonoro y con otro blog de referencia a nivel nacional, pues igual, en plan, lo que me encargaban pues iba haciendo. Aunque no me convencía mucho porque ya me estaban como obligando, ¿no?, a hacer crónicas de artistas que a lo mejor no me gustaban tanto o críticas de discos que a lo mejor pues no me llenaban o me sentía como un poco forzada a veces. Entonces ya se convirtió en algo como un poco pesado para mí. Tras esto, mientras que todo esto sucede, decido montar mi propia revista musical ya con todos los conocimientos que había adquirido de los medios con los que había estado. Decido hacer mi revista. También había conocido a mucha gente en festivales nacionales. Conocí a gente de Bilbao, conocí a gente de Barcelona, de Sevilla. Y decido crear una red para que hiciéramos un medio pues de calidad haciendo en plan, obviando un poco y aprendiendo de todo lo que no me gustaba de los medios con los que estaba trabajando. Un medio más honesto. Antes de abrir el blog, un poquito antes, tengo un accidente de coche muy fuerte y cuando salgo de la recuperación del accidente y tal, decido que no voy a volver a trabajar en nada que no me guste. Que me gusta mucho la música y que me quiero dedicar a ser periodista musical, promotora, me da igual, a estar cerca de la música. Dejo mis trabajos, que eran muy aburridos y muy estresantes, y me dedico a intentar, como sea, trabajar en eso. Para eso, pues nada, me meto a camarera, ganarme la vida como puedo, con tal de vivir de lo que me gusta. En todo este tiempo, nada, abro mi medio que se llamaba Supernau. Al principio va muy bien, a nivel nacional, además, lo controlaba desde Murcia, subía mucho a Madrid para poder controlarlo. Pero, ¿qué pasa? Empieza la crisis y todos los colaboradores del blog, pues se fueron de Erasmus, se fueron de España, gente que no tenía tiempo, tal. El blog empieza como un poco a decaer. Con todo el blog y tal, a la vez que me está pasando esto, empiezan a llamarme para poner música en locales. Como tengo conocimientos de música, pues empiezan a llamarme. Oye, ¿quieres venirte a ponerte unos temas una noche, tal cual, que tú que sabes de música, tal cual? Y yo, ah, pues vale, ni me lo había planteado en mi vida. Si había seguido mucho la electrónica, porque me gustaba la electrónica desde muy adolescente, y si sabía, pues, la carrera de los DJs y cómo funcionaba, pero nunca me había planteado, oye, yo quiero ser DJ, jamás. Empiezo a poner música en la zona de Mariano Rojas y me acuerdo que el día que iba a poner música no sabía ni cómo hacerlo. O sea, no tenía ni idea. Me bajé, me acuerdo, el virtual DJ, me vi como un tutorial, dije, ah, vale, pues, aquí, aquí, play y tal cual. Y nada, pues ahí empecé y se me daba bien, porque como tenía muchos conocimientos y tal, pues yo ahí lo expresaba, me decían pon indie, pues ponía indie, pon rock, pon rock, pon heavy, pon heavy. Y así, pues iba funcionando. De ahí me fueron llamando de otros sitios, pero yo no tenía ninguna profesionalización. Ponía música como el que pone copas. Luego estuve en otro sitio que estaba, ponía garas, ponía rock, ponía blues, un poco de todo. De ahí paso a hacer camarera de Barocio y empiezo a pedirle oportunidades a mi jefe de, oye, yo quiero, también me gusta mucho la electrónica, quiero aquí poder hacer cosas tal cual. Y en Ocio también empiezo como a pinchar. Y ahí un poco, me fui profesionalizando, pero muy poquito. Decido abrir una tienda con todos los discos que tengo, que he ido acumulando a lo largo de la vida. Y con la ropa que tenía, que también me gusta mucho la moda. Y abro una tienda, tras esta etapa, mientras que estoy con todas estas pinchadas. Al abrir la tienda, empiezo a hacer eventos muy relacionados con los DJs, con que se expresaban distintos estilos de música que en otros sitios no se veían. Y empiezo a ir un poco, a crear una atmósfera una atmósfera que a mí luego me resultaría muy nutriente para mi trabajo. También empiezo a interesarme por pinchar en vinilo, me empiezan a enseñar a pinchar en vinilo, que fue como yo aprendí. Y un poco entre colegas, gente del rollo y tal, me empiezo a tener una controladora, a saber cómo tengo que pinchar, cómo puedo mezclar, a darle un poco de sentido a todo lo que estaba haciendo. Porque era como, bueno, yo pongo música, pero no sé cómo hacerlo realmente. Tengo la tienda dos años y llega un momento en el que pincho más, o sea, gano más dinero pinchando que con mi mundo. Porque tiene una pinchada muy chula, que la gente se lo pasó súper bien y fue como, vale, quiero hacer esto. Voy a seguir en plan con el otro proyecto, pero realmente esto me está tirando, me está llamando, algo pasa aquí, ¿no? Tengo que relacionarme con esto. Y así fue como me convertí en Carriz Balmer. Adopté el nombre de mi tienda, que se llamaba Carriz de las Palmeras, y dije, bueno, le hago un guiño, no me acuerdo quién me lo dijo, en plan, oye, ¿por qué te llamas Carriz Balmer? Y me pareció súper guay, porque me gusta mucho David Lynn y me gusta mucho Stephen King. Y fue como, vale, aquí lo asocio todo, pues ya está. Va, esto tiene que funcionar. Y nada, me convertí en Carriz Balmer. Y bueno, cuando me convierto en Carriz Balmer, me convierto realmente en una DJ. ¿Por qué? Porque empiezo a realizar sesiones, a ser consciente de cómo llenar una sala, cómo llevar dos distintos géneros que me gustaban, llevarlos también a una sala. Y convertí mi pasión, sin nunca pretender ser DJ, en mi trabajo. Empiezo a pinchar en, bueno, ya estaba pinchando en Music, empiezo a pinchar en Sala Music, empiezo a ser residente de Barocio, empiezo a pinchar en el Bosque Animado, me empiezan a llamar de festivales, sobre todo de música negra, pinchaba mucho funky, mucha música latina también. Y bueno, y a practicar, ir haciéndome un poco nombre y también buscar mi camino, ¿no? Dentro del trabajo. A ver... Y bueno, y empiezo a crear como lo que yo llamo el eclisticismo salvaje. ¿Por qué? Porque soy salvajemente ecléctica. No es una broma, o sea, no es que me guste un género, es que me gustan muchas cosas. Para mí es un viaje hacia una inquietud que yo no puedo detener. En plan, si a mí hay una época que me da por escuchar mambo a tope, yo eso no me lo quiero negar. Y luego lo quiero trasladar a la pista o a las sesiones que estoy haciendo. Y siempre lo que intento es ir incluyendo estos géneros que voy descubriendo, que voy profundizando, incluido dentro de mis sesiones. También para abrir un poco, para que mis sesiones no sean tan planas y para distinguirme un poco. Y no quiero que eso cambie nunca, porque eso me hace distinta y también me nutre a la hora de pinchar distintos géneros. Yo, teniendo conocimientos de música latina, luego lo puedo llevar a la electrónica y me sirve. O sea, para mí es muy importante que un DJ tenga cultura musical. Se centre en un género o no se centre. ¿Por qué? Porque si no tienes cultura musical, a la hora de realizar cualquier tipo de sesión, además de que te llamen para una sala o para un bar o para cualquier evento, no sabes cómo combinarlos ni cómo llegar a ellos. Tú no puedes pasar, que lo hablaba esta mañana con Dere, del rock al reggaetón en una canción. Es imposible en una sesión. Si tienes cultura musical, sí sabes cómo hacerlo, cómo llegar ahí. Vas atravesando distintos géneros que sabes que te van a llevar hacia eso. Eso sin cultura musical es imposible. Y el desarrollo en club, en plan, ¿cómo lo voy desarrollando en club? Pues en distintos clubes pincho distintas cosas. No lo mismo pinchar para mí en Moss, que pinchar en Nueve Pisos, que es mi actual residencia, que pinchar en Music, que pinchar en una exposición. Es muy distinto. Me lleva a poder adaptarme y a poder vivir actualmente de ser DJ, cosa que mucha gente no puede, pero porque tengo conocimientos de distintas músicas. Sin eso sería imposible. Si solamente pinchara electrónica o solamente conocía la electrónica, estaría muy acotada. Podría pinchar en tres, cuatro clubes de la ciudad. Cuando tienes el abanico muy amplio, pues sí te puedes dedicar en toda tu esta. Y quieres, porque también puedes tenerlo y no quieres. A mí ahora mismo me apetece, a lo mejor en un tiempo, pues no me apetece tener este rollo tan ecléctico. Y me quiero centrar más en otras cosas. Bueno, se corta un poco, lo siento. A ver, el punto de vista artístico, transmitir ideas a través de la música. Para mí la música es mi vida y creo que se puede utilizar para transmitir miles de ideas. Porque es un canal en plan artístico, como la pintura, como cualquier arte, en el que tú puedes dar una visión distinta a través de una selección de canciones. Para mí eso es muy importante, sobre todo con las sesiones, cuando grabo sesiones en mi Miss Cloud o hago sesiones más experimentales. Transmitir ideas. Cuando no tienes que hacer bailar a la gente, puedes transmitir muchas ideas. Desde un reconocimiento a un tipo de música que tú crees que es necesario, hasta una angustia, una tristeza, cualquier tipo de pensamiento, idea, se puede transmitir. Tipos de sesiones. No es lo mismo pinchar para el público, que es en plan, por poner las canciones que sabes que funcionan, que el público quiere escuchar, porque está de fiesta, porque tal, y es lo que quiere escuchar, que es seducir al oyente. No es lo mismo cuando yo pincho en ocio, que hago una sesión totalmente libre para intentar seducir a la gente sin que la gente conozca las canciones, que cuando pincho en un tardeo, que lo que tengo que hacer es hacer que esa gente baile y conozca las canciones y dentro de eso intentar darle mi rollo. Es distinto. Por eso lo de trabajo o realización. Para mí pinchar a veces es trabajo y otras veces es un proceso creativo en el que yo me realizo y muestro mis ideas y cómo veo la música y cómo veo estas cosas. Bueno, ¿qué diferencia hay entre un DJ profesional y un amante de la música? El amante de la música escucha música para sí mismo. El DJ profesional pincha música para el resto. O sea, esa es una de las mayores diferencias. Claro. Luego, dentro del amante de la música puede hacer una sesión totalmente libre en cualquier sitio y que la gente la escuche y tal. Pero lo que es un DJ profesional tiene que estar preparado para hacer eso. En plan, para llenar salas y satisfacer un servicio. Porque al final es un servicio, es un trabajo. Es un trabajo es que realmente el trabajo es súper psicológico. Porque realmente es como una democracia. Cuando tú estás en plan en una sala hay gente que le gustan distintas cosas. Tienes que poner de acuerdo a mucha gente. Y realmente se aparece una cosa fácil pero es un calentamiento de cabeza continuo. Que yo acabo con la cabeza a veces que ya no sé ni quién soy muchas veces. Porque es eso. Te están pidiendo unas cosas, otras. Y tú tienes que tener ese local. Estamos hablando de sesiones no libres. No de las que estoy comentando en las que yo voy y me expreso como artista. Estamos hablando de sesiones profesionales de me contratan en una sala que yo tengo que llenar de tal hora a tal hora. Tiene que estar yo en este local. O sea, tú ahí tienes que hacer una democracia que si no le tiene profesional y no tiene establas es imposible que la hagan. Porque yo me acuerdo que yo lo he ido viendo con el paso del tiempo. Hace muchos años yo decía yo no voy a pinchar nada de música comercial. O sea, era en plan muy negada a hacer nada de eso. Y sin embargo meterme en todo ese mundo de pinchar música comercial comillas, en plan que siempre a mí me guste o entre dentro de mis cánones eso me ha enseñado muchísimo. O sea, y me ha dado una valía que a la hora de luego de hacer mis propios proyectos de música puedo entender mucho mejor a la gente y puedo entender mucho mejor las salas. Entonces yo animo a siempre a la gente que quiera dedicarse a ser DJ profesional aunque se quiera centrar en el tecno o se quiera centrar en el drama en base o en el género que sea sí animo a que tengan como esa experiencia de llenar una sala con música de saber cómo se hace. Para mí la valía que tiene un DJ de boda es la hostia. Porque un DJ de boda creo que es el trabajo peor pagado del mundo. porque es muy difícil estar en una boda pinchando no es fácil que no lo quiera hacer nadie no lo quiera hacer nadie pero es complicado porque tienes que estar ahí aguantando un montón de gente poniendo música horrible la mayoría de las veces y eso lleva un aprendizaje que también es muy duro y creo que es muy bueno a la hora de como cualquier trabajo que hagas pues si quieres en plan ser escritor pues tienes que hincharte a escribir y cuanto más escribas mejor escritor vas a ser. pues en el tema de DJ yo pienso que es así cuanto más pinches más controles salas más pases de un género a otro más tal más te profesionalizas más sabes más empatía tienes la empatía se puede entrenar porque pues yo ya veo a gente y digo más o menos estas personas y a veces fallo pero la mayoría de veces ya no fallo de tanto hacerlo todos los fines de semana es como muy 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 cíclico y bueno los clubes pues depende del club pues tú tienes que adaptarte también al club si quieres ser DJ profesional no le voy a pinchar en un sitio que no y eso tienes que adaptarte luego tienes espacios libres en los que sí puedes hacer el resto de cosas preparación de sesiones yo lo digo siempre me preparo a veces las sesiones pero la mayoría de las veces no me las preparo porque hasta que no llego al sitio y también depende mucho del ambiente cómo lo veo si tengo mi música preparada tal cual pero siempre improviso porque es como me llega cómo me siento cómo veo la cosa y nunca me ha fallado así me falla más cuando me la preparo muchas veces en plan de llevar una sesión preparada porque luego no sé improvisar y prefiero tener esa capacidad de improvisación para que pueda manejar mejor a la gente y el tema de cómo llegar al público dime ella no vale claro pero porque tienes que ver en plan un poco lo que pasa si por ejemplo marcas el rollo si tú estás en un local en el que la tendencia es pinchar indie pues no te vas a llevar en plan a ese local música en plan experimental tal porque no tiene sentido pero dentro de eso si tienes que improvisar yo conozco a dir que van con su sesión en plan de pe a pa y eso está bien cuando haces una sesión del otro río que estamos hablando pero cuando es llenar un local no te vale es que no te vale no vale para nada porque eso hay que llegar al público y para eso pues hace falta el factor empatía un factor psicológico también ver la sala ver el ambiente muy importante darte una vuelta y sentir un poco cómo va la cosa y que tú por ejemplo también tengas una buena actitud porque yo cuando estoy un poco bajonera pincho mal no pincho bien y cuando estoy a tope hago unas sesiones maravillosas pero como estoy de bajón también se me nota porque tú también transmites todo el rato y transmites a través de la música y la técnica pues la mezcla el uso o no el uso del sing siempre polémico el BPM porque quien no lo sepa pues es la velocidad o minuto de los temas efectos pues bueno en la técnica pues se pueden desarrollar muchas cosas bueno a razón de lo que estaba hablando y contestándole a él la importancia hoy más que nunca de la selección musical y de tener cultura musical cuando todo el mundo puede poner música porque hay un programa que coge y te lo hace todo la importancia de la selección es mucho mucho mayor que antes que antes pues la técnica el tener buenos discos y tal era lo más importante yo creo que a día de hoy eso ha cambiado y que la importancia de la selección es crucial más que la técnica porque cualquiera puede hacerlo pero cualquiera no tiene la habilidad de tener una selección de música buena y guay que pueda expresarse en una sesión entonces creo que a día de hoy es muy importante que además de la técnica un DJ tiene que saber mezclar sí o sí o sea eso está clarísimo pero además de eso tener una buena selección porque no se puede competir competir contra los avances contra los avances o sea eso está ahí el DJ iPhone está ahí está ahí hacerte una sesión mejor te cobras 6.000 euros para hacer una sesión DJ iPhone entonces pues la importancia del valor de la selección musical pues es muy importante bueno este tema es uno de los que más me flipan y una de las cosas por las que más me emociona pinchar el baile como una forma de unión el rollo de hacer a la gente bailar yo vengo mucho de la música negra y he ahondado mucho en la música latina o sea me gusta mucho la música de raíz la música que viene como de un poco de la tribu y el concepto tribu del baile como forma de cambio tanto psicológico personal como a la hora de hacer ritos es una de las cosas que más me interesan de la música y de lo que es la pista de baile yo tuve un tiempo que veía la pista de baile como si fuera una tribu o sea en plan como aquí ha venido la gente a olvidar sus problemas a pasárselo bien a que los lleves a otro mundo o sea totalmente un viaje y luego la gente cuando baila es feliz no tiene problemas es como algo muy mágico y las veces que se me ha dado como esos elementos de que todo el mundo está bailando con temas que son como que no los conocen que es como una unión o sea he sentido cosas súper maravillosas y esa conexión es lo que más me interesa dentro del mundo de pinchar el transformar espacios que la gente baile que se olvide de todo y que viaja un poco ¿cómo se consigue? pues con la música como lenguaje universal da igual tu raza quién seas el dinero que tengas en el bolsillo este aspecto de barrio de recuperar la música como lenguaje también social que la gente no importe su estatus nada para que pueda bailar y que todo el mundo se vea igual en la pista de baile es una de las cosas que más me interesan y que más profundizo a la hora de realizar sesiones por eso estoy recuperando ahora mismo mucho el track me interesa mucho el afrotrack me interesa mucho investigar el reggaetón el dembow porque veo que es música que viene de la raíz que viene también de esos ritmos en plan muy tribales y que también conectan a la gente veo por ejemplo que como pincho electrónica y pincho estos rollos cuando pincho electrónica el baile es muy distinto de cuando pincho por ejemplo dembow o pincho tal y me hace mucha gracia porque cuando pincho dembow reggaetón track y todo eso la gente baila de una forma o sea es súper feliz y cuando pincho electrónica como es más repetitivo es otro tipo también de trance entonces estos lenguajes no verbales me interesan muchísimo a la hora de realizar sesiones bueno debate es el DJ y una artista para mí sí lo es y no es porque sea DJ y porque yo quiera decir yo soy un artista sino porque hay muchos factores que creo que llevan el proceso artístico o sea normalmente hay un debate el DJ no el DJ no es un músico a no ser que sea el DJ productor el DJ no es un músico el DJ es un tío que pone canciones pero el DJ no el DJ no es un artista tal yo creo que una buena sesión es una obra de arte es una expresión de arte una expresión artística en la que esa persona está poniendo tiempo haciendo una selección intentando llevarte a algún sitio entonces sí creo que el DJ es un artista no sé vosotros que opináis así rápido sin entrar mucho en debate sí lo es sí lo es yo en mi caso que soy más DJ también más productor también tengo las dos partes sí claro pero es porque tú haz de cuenta que cuando tú estás en tu estudio bueno vamos a decir en tu habitación sí todos trabajamos en tu habitación el hecho de no sé estar de fiesta un sábado y no y tú llegas a a tu casa a las 7 de la mañana he hecho una mierda pero bien ¿no? muy feliz y llega un momento que tú el lunes después de clase llegas a tu casa comes tal y ya una cuarta tarde y dices hostia yo me acuerdo de tal tema no sé qué vale ¿por qué no hago algo similar? cuando pinchas es lo mismo te vas de fiesta o te vas a un festival y ahora también te he hecho una mierda pero te llaman al mes siguiente para pinchar y tú y yo no sé por ejemplo has visto a Fisher y tú pinchas lo mismo que él ¿por qué no pides ese concepto y también el hecho de tener pues más carisma estar ahí parada como un cureta yo hablo muchísimo de eso de tener más carisma no el hecho de también la técnica sino transmitir más cosas transmitir más cosas a ver en el DJ entran muchos factores no solamente la música que pones es también como te expresas lo he dicho antes yo cuando estoy mal porque me encuentro mal porque tengo fiebre por cualquier cosa y me toca pinchar pues cuando estoy bajonera pues no hago la misma sesión y yo lo noto en plan lo noto con la gente que no con esto igual que no se mueve la peña igual claro que hay un factor artístico ahí porque si no lo haces si no se ve de esa forma y no entran esas emociones y todo eso no se puede hacer y ayer tenía que hacer prepararme una sesión y no podía porque estaba muy cansada y porque no se me ocurría ninguna idea y a veces de repente tengo una idea es como que me viene en plan ay venga y cojo y grabo una sesión en 5 minutos en 5 minutos no porque tal vez más en 2 horas grabo una sesión pero claro me tiene que llegar y eso es un proceso artístico porque si no es imposible de hacer entonces si yo defiendo que el DJ es un artista y que ese debate pues para mí pues no existe bueno ser DJ es una forma de vida aquí he puesto fotos mías soy muy egocéntrica lo siento ser DJ es una forma de vida no ves a tus amigos lo ves siempre desde una cabina pasas el tiempo de discoteca en discoteca no duermes o sea tienes que estar muy te tiene que gustar mucho y estar muy preparado para poder soportarlo la gente te carga la gente te pide cosas es un trabajo que tiene un estrés es constante un cadente en tu cabeza también constante yo cuando veo a los DJs estos que están todos los fines de semana hoy en Berni mañana no sé qué yo pienso esa vida es dura y es una vida muy dura entonces además de todo esto de técnica empatía y todo eso tienes que tener una pasión de la leche para poder soportarlo porque no es fácil aguantar ese estilo de vida lo puedes aguantar un poco un tiempo pero es duro o sea es un proceso duro son fines de semana con fines de semana con fines de semana y cuando llegas a un nivel pues cada vez te exigen tienes que contentar a más gente llegar a más personas es un proceso pues muy muy laborioso a ver cómo vamos de tiempo ah pues sigamos estupendamente vale bueno esto es una cosa que también me interesa la fiesta para mí es cultura la cultura de club existe los club tanto como para mí hay como focos muy importantes dentro del underground de las ciudades que son las tiendas de discos y los club o sea son espacios donde la cultura musical se va renovando va viendo lo que pasa en la calle lo que pasa en las habitaciones de la peña hay que proteger estos espacios tanto las tiendas de discos como los club está viendo ahora una o sea están capando los sitios o sea la música con el tema de los ruidos con el tema y hay un factor cultural dentro de eso que se está también acabando ¿por qué? porque a las instituciones también tiene que importarles eso y la fiesta no es solamente droga alcohol y muchas cosas es también un foco de inquietudes de nuevos artistas de nuevas ideas como un espacio artístico entonces a mí me molaría que se tuviera ese enfoque de la fiesta al igual que un festival o cualquier evento creativo en el que haya música es cultura ¿por qué un club no es cultura? ¿por qué por ejemplo el ocio que es un sitio donde se pincha en plan música experimental y música que cada uno va a expresarse no es un sitio de cultura si a mí ese sitio me ha enseñado muchísimas cosas o cualquier club me da igual cuando se escapa no se intenta ir contra los club o contra los bares de una zona se está acabando con la cultura del club y para mí eso es una cosa a reivindicar y que me molaría pues que que no estuviera sucediendo porque me pone muy triste pues ir a pinchar a sitios o tener que dejar de pinchar en sitios porque no hay sonido y no me puedo expresar he tenido que dejar recientemente de pinchar en el bosque animado o no no voy a ir más porque es que no no se oye o sea no el sonido es en plan como una palomitera entonces no necesitan DJ y antes tú ibas allí iba a pinchar y iba súper encantada porque no tenía que hacer bailar a la gente y la gente estaba a gusto y le ponía ahí pues su afrovid y sus cosas que a mí me molaban para que estuvieran tomando sus copas y le daba como un ambiente cosa que ya no existe entonces pues un poco reivindicar que la fiesta es cultura y que dentro de los clubes no solamente hay drogas y copas y diversiones sino que también entran otros factores que no se ven y que son muy importantes bueno preguntas peticiones he puesto peticiones pues como siempre piden cosas alguna canción que queréis que pinche dígame yo sí he notado sobre todo en los últimos tiempos que hay gente que me llama para pinchar y ni siquiera sabe lo que pincho pero como tengo nombre en plan o soy conocida porque llevo mucho tiempo pinchando y tal o por ser mujer que eso me molesta también en plan no me gusta que me llame para pinchar por ser una tía me gusta me llame porque le gusta lo que pincho pero no por ser una tía hace poco tuve que decirle a unas chicas que no porque era en plan yo no quiero pinchar o sea quiero que me contratéis en plan por lo que estoy haciendo no por ser una tía entonces pues sí hay muchos factores pero pero sí al final en plan es un todo y tu figura va más allá de lo que estás poniendo tu nombre o lo que estás transmitiendo o como te ve la gente esa es la valía del dj hoy en día intentar intentar que la gente conozca temas nuevos que te los baile que te tal sin que lo hayan escuchado nunca en la electrónica es más fácil o sea en la electrónica pues tú haces una sesión de electrónica pero en la pinchando otras cosas es más difícil porque la gente sí que quiere oír x cosas entonces ahí es más complicado yo cuando más perdón que te corte pero cuando más feliz he sido y he notado mucho eso es pinchando en exposiciones o dándole un sonido a un espacio en el que no tienes que hacer bailar a la gente o sea ahí el poder de la música es súper brutal porque si tú ves un cuadro y lo estás escuchando con una música o estás viendo una performance y lo estás escuchando con una música en concreto te cambia totalmente la visión de que se lo hicieras con otra cosa o sea es un poder muy potente igual que la iluminación y otros factores o sea afecta muchísimo para mí es un lenguaje como primitivo que va más allá es una elevación de todo una elevación de los sentidos y una transformación absoluta ya te digo cuando he tenido sesiones sobre todo con rollos así más tribales y con sesiones de electrónica muy repetitivas en las que yo misma me he emocionado me ha llegado a emocionar lo que estaba lo que estaba haciendo y verlo todo el contexto como si fuera un sueño y eso gracias a la repetición es muy importante o sea a la hora de cambiar cosas hay música ahora que se hace para configurar el cerebro de equis manera que van no sé cuántos hercios creo que es como se llama hercios que consiguen desconfigurar el cerebro o quitar tristeza o dolores y la musicoterapia por ejemplo que también está entonces sí que es un mundo artístico para investigar profundizar y para ver la música como realmente un poder yo la veo como un poder como un poder y como un canal de transmisión muy importante a mí es que me parece maravilloso con el tema del vinilo el vinilo me encanta y yo lo veo como una pieza artística pero a mí me interesa mucho que todo el mundo tenga acceso a la música porque yo recuerdo yo soy del 86 voy a cumplir 33 años y yo recuerdo momentos en los que yo tenía una canción en la cabeza y no la podía escuchar no podía porque no tenía o sea ni tenía el disco primero no tenía dinero para comprarme el disco o tal segundo no aparecía en la radio tercero lo había visto en un videoclip o no sé qué o sea yo recuerdo la frustración de no poder escuchar música la música que quería escuchar y a mí me parece tan maravilloso que existe internet y que todo el mundo tenga acceso libre a un montón de música que no quiero como ese en el tema del vinilo no discrebo claro que hay que pensar claro que valoro y que yo lo que quiero es por ejemplo cuando tenga si llega una liga mayor pinchar con mis ternis y pinchar con todo el rollo está en que quiero que la música se hace así que va a todo el mundo y si alguien se quiere expresar no me parece tan importante que sea con el vinilo o sea me parece más importante la expresión lo que quiere decir esa persona a un nivel musical lleve dos aparatitos o un cinte o sea lo que sea o sea me interesa más esa frescura de ese impacto de una persona que quiere expresarse más que la forma más que tal porque he visto millones de DJs y conozco que saben pinchar en mi hilo vamos que te pinchan tecno con salsa y te lo mezclan y no llegan a la gente no llegan a transmitir entonces para qué toda esa técnica todo ese buen hacer si luego no transmite o sea un equilibrio y también saber apreciar que lo original y lo puro es eso y de donde viene todo es de eso bueno pues muchísimas gracias por venir gracias por venir y por escucharme este ratito y nada yo siempre tengo tengo ahí como mi enlogan de Fuego Baila Conmigo por el tema de Laura Palmer espero no tener su final y nada que muchísimas gracias que estoy súper feliz porque cada vez en plan pues tengo más notoriedad como DJ y es gracias pues a la gente que me sigue a la gente que me va comprendiendo que se adapta a todos mis rollos y nada que espero que el año que viene pues se invite a otro DJ a estas charlas y que cada vez pues se incluyan más en estos procesos en estos espacios artísticos y nada más que nos vemos en los bares muchísimas gracias